Gracias Descúbrete Que pasarte a la gente Tú no eres Sin más caras Y me quedaré Archivado de puertos Que el pasado Se ha quedado atrás Revisa Tu memoria Una vez más Oh A tus labios Yo lo hablo sin pesar Baila Baila por la luna Estás chopea Días a montar En el cielo La luz De tu cabeza Déjate llevar Con tus ideas Baila por la luna En la sotea En el cielo Tu alma Tu alma Liberate A lo que sea Si A ti ¿No? Lo que sea En la sotea Si Tienes tus suegrades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!